Buenos días, muchas gracias a todos los organizadores del evento por la invitación a participar en este foro, en este encuentro que en realidad es muy importante y valioso y creo y considero que aporta muchas cosas interesantes a los sistemas de salud de la región. Gracias a todos. En el momento existen 54 aseguradoras, el 62% corresponden al régimen subsidiado, tenemos dos tipos de régimen, subsidiado y contributivo. El contributivo está conformado por los trabajadores de todo el país que aportan unos recursos de su salario para el subsidio, obviamente de la población que no está cubierta con este trabajo y pues por lo tanto, a través de otras fuentes de financiación, el régimen subsidiado tiene recursos para poder operar. En este momento son 18 millones de colombianos que pertenecen al régimen contributivo y aproximadamente 23 millones de afiliados al régimen subsidiado. Como les decía, tenemos dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, sin embargo, desde el año pasado, contamos con un único plan de beneficios igual para los dos tipos de régimen, con unas limitaciones, por supuesto, como existe en todos los países, sin embargo, consideramos que nuestro país es muy generoso en el sistema de salud y en la lista que está incluida en ese plan obligatorio de salud. El gasto sanitario corresponde al 6% del Producto Interno Bruto del país y pues la estructura de nuestra distribución para el gasto en salud es calculada a través de una prima que se llama unidad de pago por capitación. Actualmente oscila desde entre los 300 dólares por afiliado año, con un margen de diferencia de aproximadamente 30 dólares entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. A pesar de tener un único plan, tenemos todavía diferencia en esa prima asignada para la cobertura en ambos regímenes. Por lo tanto, lo que está distribuido en el gasto por niveles de atención, de acuerdo a las frecuencias de uso, aún se ve un poco limitado, porque nuestro cálculo de esa prima es un poco no ajustada a la siniestralidad que tienen los afiliados en nuestro sistema de salud, sino solamente ajustada por edad y sexo. Lo cual, esto ha sido una problemática para los sistemas de salud en general, no solamente para Colombia, porque el incremento del alto costo cada día en los países se ve mucho más elevado y básicamente se debe a la triple transición, tanto demográfica, epidemiológica, como de la atención en salud, a la no universalidad, aunque Colombia ya haya avanzado, tenemos el 98% de cobertura, la mala clasificación del alto costo, la introducción indiscriminada de la tecnología, pero algo muy importante e intervenible en los sistemas de salud, que es la sobreproducción de casos nuevos. Por lo tanto, nuestro sistema de salud no difiere, en realidad, de la distribución del gasto en salud de muchos países, en vía de desarrollo y desarrollados, y el 1% de estos pacientes que se consumen casi el 90% de los recursos son pacientes de alto costo no identificados en los sistemas de salud. Por lo tanto, Colombia, desde el año 2007, tenía que crear una estrategia para poder compensar esa distribución o esa desviación, perdón, de riesgo en enfermedades de alto costo y, a partir de la ley 1122, tenía que empezar a trabajar en cómo podía compensar esa corrección o esa desviación de siniestralidad, ajustando lo que estaba asignado para la prestación o funcionamiento del gasto en salud en Colombia, pero compensando entre las aseguradoras ese tipo de concentración de riesgo, lo que llamamos comúnmente ajuste exposo. Y creó un organismo técnico en el Sistema General de Seguridad Social en Salud que se concebió para estudiar y, obviamente, buscar diversas alternativas y abordar el alto costo del país, pero sumando esfuerzos con todos los actores del sistema de salud. Por eso, vengo hoy a hablarles de cuál ha sido la experiencia de Colombia con la creación del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, denominada Cuenta de Alto Costo por Ley, como organismo técnico del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creado, obviamente, mediante un decreto por el Ministerio de Salud y, básicamente, para constituir un frente común, abordar el alto costo del país como fenómeno de gran impacto en el sistema de salud. El Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo interactúa con el Ministerio de Salud, que es el que lo regula, las entidades promotoras de salud, las instituciones prestadoras de servicio, los proveedores y la Superintendencia Nacional de Salud. La misión del Fondo, básicamente, es promover la gestión de riesgo en el sistema de salud, estabilizar la variabilidad en el manejo de los casos existentes para evitar la sobreproducción de casos nuevos, siempre con calidad técnico-científica, e introducir mecanismos de compensación financieros que ayuden al sistema de salud y que, en realidad, incentiven la competencia basada por resultados. Para esto, el Fondo, cuando empezó a operar, tenía que tener unos criterios y priorización de qué enfermedades tenía que manejarse. Entonces, se definió enfermedad renal crónica, incluidas sus precursoras, hipertensión y diabetes, cáncer, epilepsia, artritis reumatoidea, VIH y SIDA. Posteriormente, hicimos el Censo de Enfermedades Huérfanas y, en el año 2014, se incluyó hemofilia en el fondo. ¿Cuál ha sido la experiencia de Colombia en el manejo de este tipo de patologías a través del fondo? En realidad, hay una problemática en estas enfermedades crónicas para los sistemas de salud. El 80% de las defunciones por enfermedades crónicas ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Hay un impacto de esta epidemia invisible creciendo constantemente y enfocado en estas patologías. Y, pues, obviamente, estas enfermedades están unidas también a la pobreza, pero más que todo a la gestión e intervención del riesgo en salud. Cuando inició el fondo, encontramos tres tipos de barreras importantes. Uno, administrativas, dos, metodológicas y tres, aplicación y práctica clínica. La estructura del sistema de salud, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de los países, tiene un enfoque más financiero que un enfoque de gestión de riesgo. O sea, un enfoque que, en realidad, evalúe por resultados en salud. Por lo tanto, se planean presupuestos sin tener en cuenta siniestralidad. Se hacen mediciones clínicas y administrativas subjetivas que no permiten comparar los sistemas de salud. Y hay una falta de estandarización en estas medidas, en lo que en realidad se quiere medir. Por lo tanto, esto obedece también a una falta de información confiable. Para esto, el fondo tenía que empezar a identificar en el sistema de salud quién es quién, quién agrega valor, con qué calidad y a qué costo. Y por lo tanto, como ayer la doctora Karen nos decía que el derecho a la salud abarca desde la promoción y también la prevención de la salud, para que todo esto funcione en un sistema de salud y en realidad sea una política pública, tiene que haber una estrategia, como un proyecto, un modelo sociopolítico y un modelo de gestión de riesgo a través de los servicios de salud que en realidad interactúe todos los actores del sistema, en todos los niveles de prevención, en los niveles de promoción, siendo intersectorial. Y algo muy importante es que no solamente es competencia de los servicios de salud el establecer e implementar estas políticas públicas. Por lo tanto, el fondo creó tres líneas de acción. Aseguramiento, gestión de riesgo, impacto de la carga de enfermedad y la base fundamental que consideramos debe tener un sistema de salud es la gestión de riesgo para que en realidad sea totalmente sostenible en el tiempo. Por lo tanto, nuestra dedicación en el fondo era principalmente identificar aquellos pacientes que están en el más alto nivel y costo de atención y costo de prestaciones, pero también interactuar y trabajar desde la gestión de riesgo poblacional interviniendo las enfermedades precursoras a este tipo de patologías de alto costo. Entonces, como experiencia de una de las patologías que nosotros manejamos en el fondo, voy a hablarles de enfermedad renal crónica que desde el año 2007 al 2013 el Ministerio creó como política pública un registro de información que en realidad permitiera caracterizar esa patología detallando nominalmente, afiliado por afiliado, los pacientes que tenían enfermedad renal crónica, hipertensión y diabetes, para poder con base en esto hacer una distribución de recursos a las aseguradoras que tenían una mayor concentración de riesgo y pues obviamente aportadas, los que hacían los aportes eran las empresas que tenían una menor concentración de riesgo, es decir, un mecanismo de ajuste pos basado en prevalencia. Empezamos a identificar los pacientes en estadio 5 de enfermedad renal con diálisis, trasplante y tratamiento médico no dialítico, posteriormente identificar no solamente a esos pacientes, sino también los que tenían hipertensión y diabetes, es decir, en riesgo de tener enfermedad renal y finalmente poder estadificarlos y empezar a evaluar por resultados en salud quién hacía gestión de riesgo en enfermedad renal crónica en el país. Para tener en cuenta y basarnos en que esta política pública en realidad fuera operativizable y que pudiera tener resultados a muy corto plazo en el sistema de salud, el fondo creó tres procesos importantes. El cargue de datos, la auditoría de la información y el análisis y gestión de la información, con unos procedimientos básicos en donde el uso de los datos es importante para la toma de decisiones en el país y que pudiera garantizar en el sistema de salud, seleccionar patologías de alto costo con criterios técnicos, desarrollar un proceso estable para censar patologías, un sistema único de información, una estandarización de mediciones, evaluando por resultados y haciendo ranking en salud, guías de práctica clínica que en realidad tuvieran inclusiones en el plan de beneficios técnicamente sustentables, no por incluir y por tener una lista y ajustar por riesgo entre aseguradoras pero basado en mediciones objetivas. ¿Qué resultados hemos tenido del año 2008 al 2013? Primero, la caracterización de la enfermedad renal, hipertensión y diabetes, en donde hay un sistema único de información estandarizado a través de un aplicativo desarrollado a la medida, un proceso de archivos y procesamiento de análisis de información y esto permite, este es el ingreso a nuestra página web donde toda la información es pública y está disponible, esto permite que tengamos unos lineamientos para el país conocidos, explícitos y accesibles para el manejo de esta patología. Nos ha permitido conocer cuántos enfermos renales tenemos, cuántos hipertensos, cuántos diabéticos, cuántos, en qué estadio, en VIH, cuántos pacientes con tuberculosis, cuántos gestantes en riesgo y con infección de VIH y niños menores de 18 meses, hijos de madres infectadas, cuántos pacientes con cáncer y enfermedades huérfanas. Esto nos permite conocer también la caracterización por departamento de cada una de estas patologías y lo más importante, nos ha permitido hacer un análisis de la información en donde todas las publicaciones que realizamos cada año son de dominio público y pues obviamente sirven para hacer y aplicar estrategias de intervención, no solamente a nivel gubernamental. La estandarización de mediciones ha sido un proceso muy complejo para imponer de acuerdo a todos los actores del sistema y tener mediciones objetivas en el país, pero lo hemos logrado. Hemos establecido en Colombia qué es un programa de nefroprotección y cuáles son los contenidos mínimos que debe tener ese programa, los indicadores para seguimiento de los pacientes en trasplante, los indicadores mínimos que debe tener un programa de nefroprotección, igualmente el sistema de clasificación por VIH y entre otras publicaciones que nos ha permitido evaluarnos por resultados en calidad de diálisis en Colombia, en donde, por ejemplo, uno de los indicadores de calidad es la proporción de pacientes que están en hemodiálisis y que tienen catéter, que en realidad no debe ser superior al 10%, y desde el año 2011 que teníamos un 28%, al año 2013 hemos logrado el 16%. Evaluar por resultados por prestadores, hacemos un ranking, esta semaforización nos permite conocer qué prestador es mejor en resultados en salud, no en tarifas, y quiénes en realidad hacen gestión de riesgo en captación de precursoras, personas estudiadas con enfermedad renal, incidencia de enfermedad renal, mortalidad, prevalencia y sobrevida. Esto nos ha permitido compararnos con muchos países que tienen indicadores de gestión de riesgo y hacer un ranking entre aseguradoras para saber quién aporta valor en el sistema de salud en esta patología. Con esta información se ha llegado a ajustar el valor de la terapia de reemplazo renal que ha tenido unos ahorros significativos en el sistema de salud y hemos logrado una disminución del costo del tratamiento desde 1.650 dólares paciente mes a 1.200 dólares paciente mes. En realidad, esto significa un ahorro para el sistema de 450 millones de dólares. Y el mecanismo de compensación nos ha permitido saber cuáles de las aseguradoras tienen no solamente esa concentración de riesgo, sino cómo manejan esos indicadores por resultado. Para finalmente saber que el gerenciamiento de la enfermedad de alto costo en realidad tiene que enfocarse a hacer un uso de recursos más eficiente, eliminar un gasto en exceso de los pacientes y tener un gerenciamiento de riesgo de la población garantizando que los pacientes con enfermedades precursoras o en población general se mantengan sanos y libres de estas patologías. Ya para terminar, en el año 2014, el gobierno de Colombia implementó un ajuste a esa política pública. No solamente era importante hacer una compensación por concentración de riesgo, sino también conocer más allá de dónde están los pacientes, qué calidad de diálisis tenía y cómo es su diagnóstico en enfermedades precursoras. También nos permitió conocer muchas más variables que nos permiten, en realidad, identificar quién hace programas de nefroprotección para evitar el progreso de la enfermedad renal. ¿Cuáles han sido los logros? El fondo ha sido reconocido como referente técnico del sistema de salud, internacionalmente como referente técnico en patologías de alto costo, tiene un sistema de información confiable para el país, ha estandarizado mediciones para evaluar gestión de riesgo, ha introducido mecanismos financieros de ajuste por riesgo con indicadores de gestión de riesgo y es un organismo transparente del sistema de salud. Es decir, el fondo ha impulsado la competencia basada por resultados en salud, que es una responsabilidad y compromiso en los sistemas de salud. Con base en esta información, que solamente les hablé de enfermedad renal crónica por el tiempo limitado, estamos liderando el proyecto de la Red Internacional para la Prevención en Enfermedad Renal Crónica, en donde esta red tiene como propósito ser el referente técnico que fomenta la cooperación, la interacción y la transferencia de conocimiento en enfermedad renal y sus precursoras en todos los países de la región. En realidad, para poder conocer la situación de esta enfermedad, implementar estrategias pero basadas en hechos y datos. Obviamente, la implementación de estas estrategias es muy importante para el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio. Es un proyecto que está diseñado para trabajar en cinco años, con financiación y participación de todos los actores del sistema de salud. Y esto solamente es para comentarles que la información que hemos tenido a través del fondo nos ha permitido gestionar el riesgo en salud, identificando los pacientes con estas patologías, haciendo intervenciones basadas en evidencia, permitiendo hacer evaluaciones económicas de costo-efectividad de los tratamientos de programas de nefroprotección, como experiencias en algunas aseguradoras del país, hacer un control de los costos y obtener mejores resultados. Y esto ha sido una base fundamental y una herramienta importante para los tomadores de decisiones, que es lo que hace el poder de la información. Entonces, la conclusión que quería darles y el mensaje final es que el poder del uso de datos en los gobiernos es un potencial valioso que permite la implementación de normas estratégicas y evidencia la verdadera ejecución de políticas públicas, que esto se fundamenta al derecho a la salud. Permite la planeación estratégica con enfoque de gestión de riesgo, evaluación basada en evidencia y por resultados en salud para la toma de decisiones. Y una mayor riqueza de información, en realidad, lo dice la evidencia, habilita un mejor desempeño del sistema de cuidado de salud, permitiendo la anticipación de aparición de enfermedades y la generación de diagnósticos precisos. En realidad, esto contribuye a un uso adecuado y eficiente de los recursos. Muchas gracias.